¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Alléluia, gracias Señor. Y célébrant, adorant, adorant, avec foi le Sauveur, nous joignons, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant, que ce chant, autant qu'il s'entouille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant, autant qu'il s'entouille. Dieu dans son, Dieu dans son incomparable amour. Du ciel, du ciel envoya son fils uné, que la terre et les cieux dans ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant, que ce chant, autant qu'il s'entouille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant, autant qu'il s'entouille. Le châtiment, le châtiment Qui prosuye la paix Jésus-Christ, Jésus-Christ L'a subi pour mon âme Ils vont lui expier nos forfaits En mourant, en mourant En lui sur le présent Oh oui, gloire à Dieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Bate de meur, bat de meur, bat de meur Que ce choc retentive Oh oui, gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce choc retentive Oh oui, 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 que ce choc retentive ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El maravillé, el maravillé, el maravillé para nosotros El maravillé, el maravillé para nosotros El diálogo, el maravillé para nosotros La gente se complota en nosotros Hay veces, a veces se complota en nosotros Si el don de él no descendía en el fódié Ya está en ti, si el papá solía Él no complota en nosotros Aleluya, todos los que nos vagyamos Son Dios maté Pero nosotros mismos no adoramos el verdad El gran pastor de la mi Aleluya, el boberger Que nos da bien por la vida No adoramos el brillador ¡Gracias! 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 Que nos da buen Usa un fe por buen Deja exa o afe Tu juro amén Humedité Exaltación Que nos da buen Aleluya, aleluya No puede pedir Señor Aleluya Aleluya Adoré No Chante yo Chante yo Chante yo Chante yo Aleluya Bedi, 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 non, Seigneur Aleluya Oh, 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 na moine Le démon duya adoré Adoré, non Jésus ve y usted todo el matin Chante, chante, oh, chante Chante, oh, chante, oh, na moine Oh, oh, na moine Adoré, adoré, non Adoré, 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 maintenant Adoré, non Qu'il s'est Adoré, adoré, amen Adoré, non Adoré, 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 amen Adoré, non Jésus, maine, mea cansi que'm wasn't the show, maintenant Adoré, 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 maté Adoré, oh, oh, na moine Jésus, maine, qu'il s'est Dorme, oh, na moine Jésus, maine Jésus, maine Jésus, maine Adoré, 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 non ah ah déjard», jajajajaja y y adoré adoré aleluya oh tu vés tu maquillot tu es santo tu le dobi oh adoré aleluya oh tu es santa adoré adoré amen que se oh tu adoré adoré aleluya oh adoré 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 aleluya oh 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 adoré aleluya oh adoré aleluya adoré aleluya 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 adore Adoré d'Ange qui sainte Adoré, l'adoré, l'adoré, l'adoré d'Ange qui sainte Adoré d'Ange qui sainte Seigneur, l'adoré d'Ange qui sainte Adoré d'Ange qui sainte Frappez vers ma terre, l'adoré d'Ange qui sainte Adoré 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 d'Ange qui sainte Jésus qui sainte ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Gracias Señor Gloria a Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Justo un momento para adorar este hotel Gloria a Dios Omen su babli fel Opa que dixanje que a fele en l'air Gloria a Dios Aleluya Yepa de ma priy Pi com sim Joui nou revelación Amén Amén San Jouk a petit Saint Leve mon no mater Leve mon Pas distri Maté Kaman neftep Tons Gloria a Dios Pa kitan Esti stri Maté O non De chés S Gan de plus Sof sal Sete 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 Glor La person Na mi Ton Sete Glor La person Na la Vio Sete Alléluya Holiness Unto The Lord When you call Holiness Unto The Lord He shows Himself Mighty He shows Himself Strong Glor To God Thank you Jesus Alléluya Alléluya Amen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la pv y es y es papá el papá el debajo es la pv ay papá papá el papá el el papá le buen papá el papá el la 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 ¡Gracias! 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 El reyón de los cielos es forzado y son los violentes que se emparentan la palabra del Señor. Voy a leer el problema en inglés porque nos llamamos a la gloria de Dios en el capítulo 11, versículo 12. En inglés, desde el capítulo 11, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12. En inglés, desde el capítulo 11, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12. En inglés, desde el capítulo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12. En inglés, desde el capítulo 12, versículo 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 que manquen violas apel fua moon con a atan selé que la guerra peter atro de nation epi se lesa yo con way de violas café apel fuale la guerra peter atro de nation le nace le nace yo agar apel fwa moon atan pou violace fete moon atan poulo mounmouri me bian eme na taq en a vive la c'est pas que de nace yo ka bataille nécessairement avec des nations malgré sa a fait un peu partout meli claire na saison sa bian eme nouvel ko aptane yo se pa a kouz ke nation yo agar apel lamor kap manifesté parmi nou men na ta sa na saison sa apel mounmouri epi de plus de sexan mil mounmouri de ta mouri deja e moun sa yo se pa pa l'opin moun sa yo bien aimé se pa kout machet le po a moun sa yo se pa boule et le poule et au pas c'est qu'un pire fwa bien aimé le que mounmoune connaît ces aspects a yo 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 fait alliance avec la violence la paix mon dieu aveu mais ceci mounmouri a travers yo périod à travers yo virus et puis pendant que mounmouri embley tout ça bien aimé nous n'ont tant qu'il violent api nous n'ont tant côté que mounmoune pas détruit la fi api mounmoune bien aimé a kouz d'on virus et ma tou sa bien aimé c'est sa fait ou même ki la souwe wap respire toujou c'est levé menti béni soit l'éternel oui c'est levé menti béni soit l'éternel ko mounmoune ki baye mon dieu gloire tu fête ke yab respire ou pa kapap prena la respiration pou kramé si enko la paix mon dieu aveu parce ke maladi sa en particulier li attake la respiration c'est sa fegade de bi se mouni ki ké respiration c'est pou levé mon pou baye mon dieu gloire levé mon dieu alleluya gloire ou même ki vivant dans sal donc ou kapap comprenn dans sa son temps marke son temps de violence koteku ennemi a natan sa la ferme pile action mais ma tou sa bien aimé au nom de jessi te con action ki te fête pou me me maver parce que api le foie bien aimé l'or est saison de la résurrection fin passé tout moun tave le plié tout moun tave le plié et puis on continué avec la bio c'est à coup yo tiens bien nougat a célébré jessi déjà ta fin passé déjà noupa tout célébration que le mérité nao lemme mouvante ma life c'est à coup jessi ça je tape célébré semaine dernière là jessi ça je tape pas gloire semaine dernière là et me voulez tout ça bien aimé passion servi bon j'ai pas émotion est-ce qu'on a des savants tout l'a bien aimé passion servi bon j'ai pas qui ça me dit pas pas émotion et pas chambre servi bon j'ai pas émotion et pas chambre servi bon j'ai pas saison parce que notre dieu il mérite de l'or et jour et nuit chaque jour dans notre vie comme un mou qui quoi ça dit béni soit à l'éternel c'est ça fait bien aimé c'est qu'on rappelait qu'il y a une violence qui fait pour même ou violence qui fait pour la vie ou bon violence qui fait et jésus fait violence à bien mais même à tout ça ap il froid la violence c'est pas les moune faut crime même à tout ça de la vie l'aime parler de violence son moune qui d'accord pour le cap et pour le point yon 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 pour yon 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 attaque pour même sans mérite et puis prop pour mèm se acc vs de l violence le fait dave lo sé si sa apel foie dave lo compresa la locale natural apel foie o men que mamá que papá piti tout yo pas joven yo sé de effetsó la vio c'est parce que que tu as bloqué le boulot ça son parent qui fait violence petit boni apel foie bien-aimé des mouns yo chouen au cd benediction benediction a sui a séparu pour quita juillet mais avant même beau monde quitté font violence poube la maman j'avais apel foie ou après juillet yo benediction apel foie gader ou est la vie ou a bien passé mais matoussa gomou qui font violence de sacrifice pou kapap kousa la vie bi apil foie bien-aimé de moun ki kon prensa pou kre mesi mes jodi envidou sa jési fon violence ou men ou pa kapap pra violon sa pou kre mesi bien-aimé e question e question e question kem gen pou mén ki sa wafé pou violon sa que jési fin fè pou mén ki violence ou men wafé pou kapé la don ki violence wafé parce que pou violence ki deja fète pou mén men men ou men ki violence wafé kif vio violence wafé wafé c'est sa fèk dan le livre de matthieu li parler de james batis e mwale palon un pè kisat fèk ava nou rivé nan texta nan matthieu chapeteh onze a que en piloto aspect nos debemos considerar en la tierra porque el texto lo declara desde el tiempo de que es de Jean-Baptiste y dice como hasta ahora hasta ahora el rayon del cielo es forzado hasta ahora y dice como y dice como los violentes que son en parte bien empecé todo eso cuando Jesús ha hecho de Jean-Baptiste cuando Jesús ha hablado de Jean-Baptiste cuando llegamos en el capítulo en el capítulo 3 bien empecé para realizar el bagay Se que Jean-Baptiste Nan todo el tiempo Memo en el tiempo Que Jesús a hecho declaración Jean-Baptiste Que está en el tiempo Prado de 7 meses en la prisión Y que explique bien Que hasta el tiempo Jean-Baptiste Que está en el tiempo Pasado de 2 años en la prisión Pendant que Jesús A hecho declaración La afirmación De Jean-Baptiste La vida de Jean-Baptiste No es fácil Jean-Baptiste Está en el desierto La crió La dió La dió La dió Que está en el camino La plana El camino Y hablar Con autoridad De un hombre Que está en el camino La hablar De Jesús De Nazaret Bien Yo Guardé Jean-Baptiste Kom Yo Fou Yo Guardé Jean-Baptiste Kom Yo Person Ki Pa Gén Moun Sous Li Mém Yo Guardé Jean-Baptiste Kom Yon Moun Ki Pa Gén Sens Lan Lvi Mén ¿Tú le vas a Je va a partir de recibir La revelación Le dice que Jesús Quiere para terminar Quiere Jesús Quiere para para ¡Aleluya! Y luego todo esto Y también el capítulo de Jesús La finaliza para ¿Eso? ¿Quién el capítulo de Jesús? ¡Aleluya! ¿Quién el capítulo de Jesús? La finaliza para ¿Me? La finaliza para Mario La finaliza para Pichino La finaliza para todos los hombres Y también que es prisa Para poder recibir Jesús Levé mondial ¡Aleluya! ¡Gloa! Me dice, ¿o miem que es prío? Porque yo tengo que ser un tanto de violencia. Le me dice, ¿o miem que es prío? A él dice que, ¡pada en la! La levadura que no ha hecho. ¡Pada en la! ¡Para que hay alguien que garantiza que el próximo segundo, ¡no plato! ¡Depis el tiempo de Jebatis! Jebatis a prieces mensajas. Jebatis a prieces mensajas. ¡Li di nomza! ¡Li que polvini! ¡E certainement! ¡Sertanement! ¡Jesu, dans el tiempo de Jebatis, te vini! Jebatis, ¡se es el mismo que batizó. ¡Li de la! ¡Bien ome! ¡Nos tenemos que comprender! Jebatis confierta la convicción. ¡Laf... ¡ freeza! ¡Bien ome! ¡Bien ome! y no sé qué es lo que hace y no está en la prisión y no está en Jesús el tiempo de Jesús está en suerte y no Jesús está hablando de él mismo y no Jesús está explicando él mismo y Jesús está él dijo que es grande él me ha hecho y Jesús está a planificar el camino para él mismo y Jesús está y Jesús está y la Bible la Bible para él explicar lo que hace en Matthias capítulo 3 y es como eso guarde con point cuando los jóvenes en prisión y el tiempo de Jesús está pasando y es Jesús que se posen en suerte y el tiempo y el tiempo o men que a parli de Jesús o men que a cité no Jesús o men que a digan de Jesús no va a atender para el vino pero todos a bien amados cuando a cité no Jesús una serie de acción que puede hacer contra la vida ¿estos que a creer en Jesús siempre? porque cité no Jesús es un pero el vino a mi into est set de Jesús de Jesús losarreres todos los snakes todos los libros todos los fabricados los максимales losلف review los que manchen en frigida si losying todo mundo aprecio jesús el equipo de trabajo todo mundo aprecio jesús todo mundo aprecio jesús todo mundo aprecio jesús me matí o bien amé jaba 6 lité aprecio jesús jaba 6 lítas cité no jesús jambatis lítas évanja lise pour jesús jambatis lítas a planifié le terrain pour jesús y brilbo a poso quesión y brilbo a poso quesión oh that's why I love the song that declared that says the same God of the mountain is the same God of the valley sometimes God will meet you at the mountain sometimes God will be with you at the mountain top some of you you may be at the mountain top and now you don't even need jesus you are at the mountain top and everything is going well you have forgotten about jesus christ but let me tell you something there will be moments of value in your life I will share this I will share this there are moments of valley that will be used to be in your life there are moments of valley that will be used to block us and verse our time you will be where Jesus is going to make it porque cuando en el texto lo hablo estudiado lo hablo que Jesús ha hecho referencia a los mismos lo hablo de hablar de los mismos lo hablo de estudiar la vida no es 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 lo hablo de hablar ¿no? ¿es que Jesús me tende que se va a pasar de aquí? ¿Est-ce que es Jesús que es el Messias? ¿Est-ce que es Jesús que te dice que va a finir? ¿Oye? ¿Oye? ¿Se pasa ahí? ¿Se pasa ahí? Jesús a fait référence a Jean Jean y se puse la pregunta la pregunta es que ese Jesús te dice y me dice y me dice la palabra de la eternidad y hay 4 momentos que pueden presentar en la vida y hay gente que pueden questionar pero todos no 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 porque que también que en el mundo es el mundo que pasa que que nos traen, nos problemas, nos dificultades. Dios está siempre ahí y existiendo. Si se hace la semana de la noche, nos vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Porque Él es a la derecha de su Péu. Y Él reina por el tiempo y por el eterno. Él reina. Y, Jean-Baptiste, posee la pregunta. Él dice, ¿est-ce que es eso? Él te dice que es finir. Bien, Jesús, antes de ir a la cruz, la violencia fue de él. En el tiempo de la noche, la noche dice como se ha ganado. Él le hizo un decret. Él dice que todos los garones sonidos. Todos los garones sonidos en la época. Él dice que estos garones, es para tuer ellos. Es para tuer ellos. Él es para tuer ellos. Y, gracias a los garones, a los arme, no es capaz de ir a Jesús. Porque ellos tienen los garones, los garones que tienen la inteligencia espiritual. Los garones que tienen la inteligencia espiritual. Los garones que tienen la conexión con el cielo. Los garones que tienen la inteligencia espiritual. Y, por lo menos, los garones no tienen que hacer un complot. No hay nadie que no tiene que garantir que los garones no tienen que hacer un complot. ¿Se ha ganado por eso? ¿Se ha ganado por eso? ¿Se ha ganado por eso? El malheur, ataino, el justo. ¿Se ha ganado? ¿Se ha ganado? El malheur, el malheur, ha tenido que serlo muy bien. No hay que ser de un enemigo para atacar. No hay que ser de un momento que parecen como un momento de valer. Un momento donde se va a pasar, se ha de un momento de dificultad. No hay que ser de eso. Pero en la segunda parte, el malheur ha tenido que serlo muy bien. Pero el eterno, el delirio, siempre. Se ha de un enemigo, en el tiempo, cuando Jesús hace de violencia, ¿est-ce que el violento es capaz de crecer en el tiempo? ¿Est-ce que el courage es capaz de crecer en el momento? ¿E". Cuando Quiero positionar En un casso En un casso Y a un casso En un casso Y a uno Y miembro En unây de milos Khi han Y m Y a desилиi A un一次 Posé mon asko La岁 La question La idea La question La pessoa La coman réfléchir y will got him lady daddy little daddy how do you find all the courage to do all the things that you do every single day well let me question parets mwen li madem me papa komo fe joe en tout courage sa ou chaque jou mwen ou en activité tout an ou la ou toujou kon bagar wa brajo go toun ou ou en réunion ou toujou kon et pi malgré sa ou na pak avec nous malgré sa ou achachem l'école malgré sa ou toujou a avec nous mais malgré sa mais konou fe fê papa a big for silas parce que question c'est tellement par est avec un végard mme bagar bon vers silas et puis soudainement il m'a dit i know i know daddy i know it's because jesus christ helps you right it's because jesus christ c'est parce que c'est jesus yedou si baske jesus yedou li pa repos la epi gade mdi ebien se sa sere repos sa sa epi zomoun joutia ou en atas a si jesus pa rede ou si jesus pa ka peaveu si jesus pa embrasse ou si jesus pa kebeu gade ou pa kakon ki je pou fio lan ata mme ge bonne nouvelle pou mme joutia c'est kum ape jesus pa En la saison, Jesús es muy violento. ¿Cómo están? 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 ¡Béniso a la Eternel! ¿Para que todos están bien amados? La Eternel, le hace un sacrificio para ustedes. ¿Cómo están celebrando el sacrificio? La semana anterior. El sacrificio no es para la saison. El sacrificio es para todas las saison. Todos los tiempos. El sacrificio es para la saison. El sacrificio es para todas las familias. Todos los que se hacen violencia. Los que se hacen violencia. Los que se hacen violencia. ¡Aclame el Señor! 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 ¡Para que se hacen violencia! ¡No te asas! ¡Ceo no es fácil! ¡Muy bien amados! 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 marqué tan difícil pero son los violentes que están en parque ¿me voy a hacer eso? para todo el mundo en la sazón que hay un doutor ¿est-ce que la sazón en la sazón difícil cuando hay virus, cuando hay pandémica a frappé ¿est-ce que en la sazón ¿est-ce que hay un doutor? ¿me voy a hacer eso? todo el mundo que se doutó ¿me voy a hacer eso? la segunda categoría de gente ¿me voy a hacer eso? es gente que quería para el éterno más violento para avanzar en la tierra esa segunda categoría de la tierra ¿para que el éterno para el éterno si hay un si hay un para poder más violento para avanzar la tierra es la segunda categoría de la prier la primera prier es para mi la sazón que ha funcionado en el doutor de la prier para mí la segunda categoría de la prier ¿cuál es que Jean-Baptiste Jean-Baptiste malgré el de la planificación el chemin malgré el de la prier malgré el de la consécración con Dios el de la trabajo el de la el de la de la el de la el de la there's some people that are saying right now Lord I don't know how to move in this season so many things are happening around me so many things are falling apart around me Father I need you to give me a revelation I need I need to be I need to be I'm living in so that I don't become doubtful Porque I know You do not Take pleasure In doubts For those I'm going to pray for you So that the Lord can begin To move in such a way So that you Don't have to be doubtful God is able to do it for you The second group of people We're going to pray for today Is those that are saying Lord I want you To allow me To be more violent So that my spiritual walk with you Can be stronger So that my spiritual walk with you Can continue Day by day So that this season Does not take me Away from you God is able to do it For the first people The first category of people Who have been to pray for that To say Seigneur Retire all doubts in the world All doubts All doubts Who have been to doubt Where am I going to pray for you Where am I going to pray for you Or am I going to pray for you I want to pray for you I want to pray for you I want to pray for you Because I do that In the season There are prayers You are obligate to do O sea que el doubt La carta en la carretera Se llenar La carta en la carretera La carta en la carretera Y después se guarda La carta en la equidad Se guarda La carta en la carretera Si dice Para proteger la t-mait Quiere proteger la t-mait o que a proteger la biblia como esta el mundo que va a intentar conservar la vida va a perder pero el mundo que perdió la vida va a ganar oh hallelujah gracias Señor Señor nos pria para que se crepe en el momento que dice toda la fuerza de doubt es para salir de la vida toda la fuerza de doubt que salen para no ser violent salen para no avance en el momento todo el espíritu de doubt que salen para hablar conmigo para decirle para servir para que se crepe en el momento para que se crepe en el momento la fuerza de 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 la el nombre de Jesús. C'est para no tener el fuego. C'est para el cielo tomber sobre toda la fuerza de doubt que te ha vuelto a sanar la vida. Señor, me mando libertad. Señor, me mando Señor. Fue el espíritu de doubt. No te vamos a entrar en la caja. Señor, Jebautis, te llevo un momento de doubt. Señor, en la saison, no te vamos a entrar en la caja. Pero Señor, nos precemos por nosotros mismos. Si la gente que guarde en YouTube con el medio de la caja. Si la gente que guarde en Facebook con el medio de la caja. Que dice Señor, retire todo el espíritu de doubt. Porque con el doubt, no somos capaces de avanzar. Con el doubt, no somos capaces de avanzar. Señor, me mando a brisé todo el espíritu de doubt que la caja. Brisez-vous dans el nombre. Brisez-vous dans el nombre de Jesús. 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 Toi que vive et que reine au siècle des siècles. Amen. En la deuxième prière, pour tout le monde qui dit Señor, pas moins double de force pour être capable de être plus violent dans la caja pour être capable d'avancer. Ou même qui dans la salle qui t'arfre le prière sa kampe soupe yo. Brisez-vous dans la vie Je prie pour tout ça. Amen. C'est pour tu fais Tu fais des sang L'aime à prier Amen. C'est pour des mons couilles C'est pour des mons couilles Malade guéri L'aime aime le Papa C'est pour du fais C'est pour du fais C'est pour du fais Tu fais des sang L'aime à prier Amen. Amen. C'est pour des mons couilles C'est pour des mons couilles Malade guéri L'aime aime le Papa C'est pour du fais Tu fais des sang L'aime à prier Amen. C'est pour des mons couilles Malade guéri L'aime aime le C'est pour du fais C'est pour du fais Amen. Tu fais des sang L'aime à prier Amen. Amen. C'est pour des mons couilles L'aime aime le Tout y'allé Tout y'allé Tout y'allé C'est pour du fais Tu fais des sang L'aime à prier Amen. C'est pour du fais Amen. C'est pour des mons couilles C'est pour des mons couilles Tu fais des mons couilles Amen. 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 C'est pour des mons couilles C'est pour des mons couilles L'aime aime le Le même mot du sang C'est pour du fais C'est pour du fais C'est pour du fais Le même mot du feu C'est pour du fais C'est pour du fais C'est pour du fais Tu fais des sang L'aime à prier C'est pour du bac à yotomber Amen. C'est pour du bac à yotomber C'est pour du bac à yotomber Malade gay C'est pour du bac à yotomber 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 C'est pour Bacar tomber, Malaké, il a même levé Levez-moi, c'est pour tu peux, levez-moi, va le prier vous-même Tu peux descendre, le mappuyer C'est pour Bacar tomber, Malaké, il a même levé C'est pour tu peux, tu peux descendre, le mappuyer C'est pour Bacar tomber, Malaké, il a même levé C'est pour Bacar tomber, Malaké, il a même levé L'esprit de Dieu est là, l'esprit de Dieu est là Le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là Le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là Le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là, le Saint Esprit est là Señor, nos priamos en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está campando en la sala, con la mano que dice, Señor, rende-me para ser capaz de ser más violento, para ser capaz de marchar en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, Señor, no te digas de acuerdo para ser más violento. Señor, nos priamos en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el YouTube, con el Facebook, Señor, nos dires, rende-me para ser más violento, porque declaramos en el nombre de Jesucristo que son los violentes. Señor, nos priamos en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, Señor, nos priamos en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo, con el silencio que está en el nombre de Jesucristo. Señor, con fuerza, con fuerza de Espíritu, con courage, con fuerza de Espíritu, con autoridad, que tú estás capaz de acAlexis, con aléluya, que tú estás capaz de acompañarte, con el Espíritu, con el Hijo, con el Hijo de los Eternels, que campen por todos los que los creen y los arrasen, en danger. Señor, nos agradecemos Nos bendenamos Dans el nombre de Jesús Dans el nombre de Jesús Dans el nombre de Jesús Seigneur, nos declaramos Que presa a su Touché toda la vida Dans el nombre de Jesús Dans el nombre de Jesús Dans el nombre de Jesús Oh, yes Lord Laisse salir La Souda-tente Pas sa puissance Pas sa puissance Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle a Levé bonde ou pas le faire Offrande Ou pas le ramasser les tibes et les offrandes Elle a Dis ça, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle a Le Saint-Esprit Elle a Levé bondi, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle a Le Saint-Esprit Elle a Pour elle ramasser les offrandes et l'estime à la gloire de Dieu Le Saint-Esprit Elle a Alléluia Le Saint-Esprit Elle a Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle a Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Elle a Le Saint-Esprit Elle a Elle a ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Happy birthday Happy birthday Happy birthday Praise God Amén Father God Gracias por ver el video Amén Amén No Amén 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 es muy importante, amen cuando vas a casa con el Señor si tienes hijos, si tienes familia quieres tener una gran celebración no quieres gente ir a grabar y recoger para ti y así que para evitar eso es bueno para que puedas obtener tu life insurance $30 a month, nada, amen si tienes que tener 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 entonces cuando te preen a todas las personas en el nombre de J tienes que tener que tener que tener que tener que tener free training tienes que tener que tener que tener que tener ¿no es eso? мы bes ведь hacerles para trabajar lo que nos bes pueda hacer para es que nadie que todos vemos es que nadie está para que no aleluya es para que todas las personas Amén, amén, amén. Even in your seat that doors would be open. Amen. And that the floodgates of heaven would open and pour out blessings that you have no room to receive. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus,